con la diputada Laura Imelda Pérez Segura. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado presidente. Saludo a todas y todas juntas y todos con mucho gusto. Licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, Auditorio Superior de la Federación, bienvenido. Compañeras y compañeros, en primera instancia quiero reconocer la labor de la Auditoría Superior de la Federación, ya que es fundamental en la lucha contra la corrupción, que es un pilar trascendental del gobierno de la Cuarta Transformación. Los informes que se nos hacen llegar seguro van a demostrar el escrupuloso trabajo de revisión de la aplicación del gasto público, una alta responsabilidad que compartimos, ya que se trata de recursos que provienen del pueblo y deben destinarse para el bienestar de la gente. Hago propicio a esta ocasión para proponerle, señor Auditor, el inicio de inmediato de una mesa de trabajo con el fin de fortalecer el andamiaje legal para lograr cerrar el círculo a auditoría, sanción, recuperación de recursos. Comprobamos que a pesar de las evidencias de faltas a la normativa, que en muchos casos implican quebranto a la hacienda pública, todavía no es posible castigar a los y las responsables y recuperar los recursos mal aplicados o malversados. En las recientes dos décadas de la Auditoría Superior de la Federación, se han presentado mil treinta y cinco denuncias de hechos ante la Fiscalía General por daños patrimoniales, pero solo veintidós de ellas han terminado en sentencia de un juez federal. Con el fin de detectar las posibles debilidades en la legislación, les solicitamos respetuosamente la integración de este grupo de trabajo. Uno de los insumos que será necesario y que exigimos se nos proporcione a la brevedad posible es un informe detallado sobre las denuncias de hechos promovidas por la Auditoría Superior de la Federación en la presente administración y el estatus que guardan, así como los expedientes heredados de anteriores administraciones, ya que dicho informe ha sido solicitado con anterioridad por compañeras de esta comisión, pero no hemos tenido hasta ahora respuesta. Resulta de gran importancia fortalecer los mecanismos para recuperar los recursos y revertir el daño a la hacienda pública. De igual manera, no basta con el quemón público, que en la mayoría de las ocasiones es el único castigo que reciben quienes por negligencia o de forma intencional quebrantan la normativa en la aplicación de los recursos públicos. En entidades federativas como Jalisco prefieren propiciar la discordia y desviar la atención en lugar de cumplir de manera escrupulosa con el manejo del gasto público. La Auditoría Superior de la Federación realizó múltiples observaciones al gasto federalizado 2019 y se tiene pendientes por aclarar 11.083 millones de pesos. Perdón, 11.083.000 pesos. La administración actual de Jalisco incurrió en diversas inobservancias a la normativa, incumplió obligaciones de transparencia y causó un posible daño a la hacienda pública federal por el mal manejo de recursos por 2.027.000 pesos del ejercicio 2019 solo en recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. Pero en general la gestión de las participaciones federales presentó una serie de irregularidades. A pesar del incumplimiento de la normatividad y posible quebranto a la hacienda pública, el titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco anuncia que este lunes presentará una iniciativa para reformar el pacto fiscal resultado de una mesa que careció de transparencia a la que ni siquiera fueron convocados las y los representantes populares. Que quede claro, no nos negamos a revisar el pacto fiscal, pero debe realizarse sin intereses político-electorales. Hacemos un llamado a que de inmediato el gobierno de Jalisco solvente las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y transparente la aplicación de los recursos y beneficios reales que se obtuvieron con los préstamos que solicitó el gobernador incrementando la deuda del Estado que ya supera los 30.000 billones de pesos y que hipoteca el futuro del Estado. Combatir la corrupción, la ilegalidad y la impunidad es tarea primordial de las y los diputados de Morena. El pueblo de México cuenta con nosotras y nosotros. Y usted también, señor Auditor, fortalezcamos las herramientas legales para hacer más efectivos y expeditos estos procesos. Muchas gracias. Gracias, diputada.